Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de las redes de apoyo para la salud mental. Las redes de apoyo proporcionan un espacio seguro donde las personas pueden expresar sus emociones y sentirse escuchadas, lo cual es crucial para la gestión del estrés y la regulación. Tener conexiones significativas con otras personas ayuda a combatir la sensación de soledad y aislamiento. Además de apoyo emocional, las redes de apoyo también pueden ofrecer ayuda práctica en términos de cuidado físico, transporte, cuidado de niños, etc. Lo cual puede aliviar el estrés y permitir a las personas centrarse en su bienestar mental. Tener una red de apoyo sólida puede fortalecer la resiliencia de una persona frente a situaciones estresantes o traumáticas. Saber que se cuenta con otros para apoyar y ayudar puede aumentar la capacidad de la recuperación emocional.